Yo soy racataca. Yo soy racataca. Con mucho orgullo graduada del Fermín Novo. Hola chicos, ya estamos en Miami. Aquí estamos con Connie, una compañera de la universidad que nos buscó el aeropuerto. Así que ya tenemos a alguien, una guía turística aquí en Miami. Acá está Diana. Y bueno, aquí estamos llegando al hotel en donde nos vamos a quedar. Ya estamos en Miami Beach, súper contentas. Y bueno, sigan aquí con nosotros y vamos a contarles todo nuestro recorrido. Estoy feliz porque voy con un vestido de un diseñador panameño, que era mi idea inicial y la prioridad ir con un vestido de un talento panameño. Así que después de tanto, y de buscar, y de caminar, y de luchar, y de patalear, ya tengo mi outfit. Hola. 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 Pásenme en ese número de equipo. Y ese es eso. Ah, perfecto. Entonces, ¿lo esperas? Sí, no, no, tranquilo. Oye, él es la persona que, Carolina, él es la persona que nos va a llevar. Hola. Se llama David. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué nos va a cuidar y todo? Yo les cuido lo que quieras. No estoy lista y tampoco sé si voy a entrar o no. Pero igual me he visto y me arreglo. Yo estaba poniendo el color de aquí. Me voy a intentar que no intentar. Yo quiero que tú me maquilles para que yo me vea más linda que Jennifer López. Así que tú me pones aquí, shhh, para que me vea floja. Y te va a maquillar el culo también. Nadie está nerviosa, no nos quiero decir por qué. ¿Qué pasó? No, tú qué, yo voy a caminar a la alfombra, así tranquilamente. Ahí va a estar la esposa de ese tipo, ¿cómo se llama? ¿De quién? No sé de quién me hablas. ¿Segura? Segurísima. ¿De quién estás hablando? Chedri, di la verdad. Yo no sé de quién está hablando Stuart. Dí la verdad sin miedo. Stuart dije que no sabe nada porque dije que es gringo y se las sabe todas, parece. Destácate, Chedri, no te puedes dejar. Para que sepas. Yo no sé. Tú, cualquier cosa tú, proyecta. Ya tenemos el parking, el billboard. Y aquí tenemos una autorización para los boletos que ahora nos van a dar. Yo no tengo eso. Yo ni siquiera tengo boletos, tengo que buscarlo, ¿no? Tenemos que hacer una parada técnica en mi hotel. Hay que estar a las cinco y media con total puntualidad en la alfombra. ¿Ya están listas? Ya estoy en el baño. No tengo credenciales, no tengo boletos, hay que parar en mi hotel para ver si me dejaron los boletos para meterte a ti, Dayana, para que sepas. Oye, yo creo que ya nos deberíamos ir. Bueno, yo voy por Ricky Martin. Quiero un gran beso de Ricky Martin. Pase lo que pase. No sé si lo voy a conseguir, no tengo idea. Ni siquiera sé si puedo entrar, no sé dónde está el email de las credenciales. No sé qué voy a hablar, no sé nada, no conozco ningún artista. Recuerda que a mí va para atrás. Nicky Jam es el de Love. Las alas aquí. Las alas aquí. Eso es lo único que sé. Ricky Martin tiene una bújula aquí. Jennifer Lopez. No conozco a más a nadie. No, no. No, no. No te dices que hola, ¿qué tal? Preséntate a las cámaras. Ya. Ya, ¿cómo te sientes con tus nominaciones? Me decís que es que no tengo ningún. No importa, el próximo año. Todos somos ganadores. Todos somos ganadores. Pasando mi pena. Espérate. No, dale recto. Recto, recto, recto. Tú vas a ver la entrada. La por aquí, exacto. Bueno, trae acuérdate dos boletos, Carolina. Si no, lo reproduces mágicamente. No, no me digas esas cosas. Me siento presionada. No, tranquila. Voy a ir al lobby a ver lo que me dejaron. Ni siquiera sé lo que me dejaron. Agarra. Pusemos los dedos. En estos momentos tienen que haber dos boletos ahí. No, igual, bueno. Si no entra boleto, no importa. Pero sigues entrar. Perdón. Están averiguando. ¡Ay! ¡Estamos tarde! ¡Estamos tarde! ¡Estamos tarde! Y me van a regañar. Y yo no voy a entrar tampoco. Nos quedemos todos por fuera. ¿Dónde está el otro teléfono? Fue un día de reality definitivamente. De mucho drama. Fue difícil llegar a la alfombra roja. Nos chocamos. Tuvimos que cambiar de auto. ¿Estás bien? Sí. Dime qué acabo de pasar. Acabamos de chocar. Graba, graba. Esto es real. No puedes creer. No puedo creer. Nuestro destino es... El de Lel no tiene nada. Pensaba que no iba a llegar. Y no podía creer que después de que me haya llegado esa invitación para caminar la alfombra, corriera el riesgo de caminarla. Pues de perder caminarla. Pidamos buenos años. Dios mío. Carajo, yo creo que... ¿Dónde estamos? ¿Esto qué es? Pensaba hasta que rizaron por creer esto. Luego Carolina tuvo un problema con sus boletos para entrar. No puede ser. Y si nos vamos a vestuar en un taxi mientras ella espera el boleto y el lugar. Es Carolina. No te me vayas porque si no estoy lista y me van a botar del trabajo. Pero bueno, gracias a Dios llegué a tiempo. Luego cuando llegué a la alfombra también fue un poco difícil entrar. Porque había mucha gente. Hacía mucho calor. Me da un poco de miedo de que... De que Dayana se pierda por un lado o por ahí. Ella fue llamada número 9. Ella está ahora... Y ella ha ganado. Y hoy es una fácil actividad. Que es un ticket. Pero lo que persevera alcanza y la caminé. Ay, míralo y las cámaras. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. Pero súper contenta con la oportunidad. Fue una experiencia increíble y espero que se vuelva a repetir. ¿Viste? Pone conmigo, pone conmigo. La verdad fue un día súper emocionante desde que nos levantamos. Porque realmente yo no sabía si iba a poder entrar o no. No tenía ni siquiera un ticket. Gracias a Carolina que consiguió dos tickets y me dio uno a mí. Y bueno, pude entrar gracias a ella. Y bueno, fue de verdad que un sinfín de emociones. Porque nos chocamos, no se encontraban los boletos. Cuando llegué allá la dejaron entrar a ella como prensa. Y a mí no, yo me quedé esperando como tres horas afuera. Pero bueno, la cosa es que al final pude entrar. Y de verdad que me encantó el show. Yo había tenido la oportunidad de ir a Billboard en el 2013. Esta vez estuve mucho más cerca. Y me encantó, a mí me encanta la música. Y esos son mis eventos. ¡Buenos días! ¡Soy un gran saludo aquí! ¡Gracias a los prensos de Billboard! ¡No me encantó, a mí me encantó! ¡Gracias a los prensos de Billboard! ¡Gracias a los prensos de Billboard! Me topé Caracara con JLo y la verdad que ahorita digo wow, no le pedí foto, no aproveché la oportunidad pero es que de verdad que fue como sorpresivamente que nos encontramos con Caracara y quedé como congelada y yo sonreí y ella me sonrió, es un show espectacular, nunca la había visto en vivo y la verdad que increíble, la verdad que wow Así que disfruté tanto la noche porque como me encanta el reggaetón y la salsa y la música latina estaba como en mi lugar Bueno yo no sé, pero yo no estoy aquí para estar trabajando con extras, o sea quiero ver a alguien, a un actor, a alguien que sirva No, gente que no actúe y que simplemente se pare ahí, por Dios, y gorda ¿Ah? ¿Tú puedes por favor llamar a Luis y que alguien me solucione este problema? Un momentico señorita por favor, un momentico ¡Gracias! 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 Gracias.